Vamos a ver en este tema las paniculitis. Las paniculitis son inflamaciones del tejido celular subcutáneo. La lesión elemental suelen ser los nódulos. Recordad que los nódulos es una lesión elemental que se palpa mejor que se ve. Entonces, siempre que queramos diagnosticar una paniculitis vamos a hacer una biopsia. Y el diagnóstico definitivo de qué tipo de paniculitis es va a ser a nivel anatomopatológico. Cuando cojamos la biopsia es importante llegar hasta el tejido celular subcutáneo que es donde se encuentra la alteración. Quiero que recordéis en esta primera vuelta dos patologías, el epitema nodoso y la vasculitis modular. El epitema nodoso tiene unas características totalmente diferentes a la vasculitis modular. Suele aparecer en gente joven, que le suelen aparecer unos nódulos muy dolorosos, generalmente en la cara anterior de las piernas, y se van a curar sin dejar cicatriz. A nivel anatomopatológico lo que tenéis que recordar es que no van a tener vasculitis y que van a ser de predominio septal. Tenéis que recordar que el tejido celular subcutáneo va a estar formado por dos tipos de estructuras, que por una parte van a estar los septos y por otra los lobulillos. Entonces las paniculitis según sean lobuliliares o septales, pues van a ser unas u otras. Por otra parte está la vasculitis modular, que en el caso concreto, que esté relacionado con la tuberculosis, se llama eritema indurado de vacín. Son, en este caso, la zona que se afecta de los miembros inferiores, van a ser la cara posterior, y en este caso sí que se van a ulcerar, dejando una cicatriz importante. En este caso, el dolor o la impotencia funcional va a ser menos intensa, y va a haber tanto vasculitis como afectación lobulillera. Aquí podemos ver unas imágenes de eritema nodoso en una chica joven con esos nódulos en la cara anterior de las piernas. Y aquí podemos ver una vasculitis modular con unas cicatrices atróficas en la cara posterior de las piernas.